¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias el día de hoy, día domingo, señor, les traigo tú es a todos ustedes, perdónenme, una recopilación de todo lo último, señores, que ha ocurrido, lo que viene para hoy, lo que viene para mañana, esténse muy al pendiente, eso ahora sí, sobre todo porque, por ejemplo, hoy, si no me equivoco, al ratito, por ahí de las ocho de la noche, se dará ya, señores, lo que será el repechaje, con lo que, pues bueno, ya sabríamos quién será, ahora sí, el último invitado a la fiesta grande, entre lo Pachuca y el Necax, iba a decir los Pumas, pero no es cierto, los Pumas ya están, así que, pues bueno, señores, estaremos muy al pendiente de esto, así que, pues bueno, recuerden suscribirse aquí a Chivas siempre, recuerden, esta semana ya se viene todo lo bueno ahora sí, entonces, quiero pensar que no se van a querer perder nada, así que raza, suscríbanse, y pues bueno, vamos a iniciar ahora sí con este video. Pues bueno, señores y hermanos, iniciamos con noticias buenas, que yo sé que son los que ustedes quieren escuchar, y sobre todo confirmación de gente más metida en el tema, ¿no?, que eso es algo que me gusta mucho, ¿no?, resulta que el señor Fernando Ceballos, de Foxport, trajo un poquito de información acerca del tema de Fernando Hierro, ¿no?, sabemos que en estos días volvió a resurgir el tema por gente de ESPN, que Fernando Hierro podría estar saliendo del rebaño sagrado, yéndose, pues ahora sí, al equipo de Arabia, ¿no?, al equipo allá del Al Nacer, de Cristiano Ronaldo. Bueno, resulta que el día de ayer, señores, en pleno programa, el señor Fer Ceballos comenta, él haciendo también su investigación, también platicando él con Denis de Clos, que es el personaje que se supondría que vendría al rebaño sagrado, pues bueno, a cubrir, ¿no?, pues bueno, en su investigación, señores, él comenta que Denis de Clos, que para quien no lo sepa también en este momento, él trabaja en el Feyenoord, justamente el equipo de Santi Jiménez, ellos comentan desde, haciendo la investigación, ¿no?, desde el Feyenoord, desde allá, tratando de descubrir, no realmente qué es lo que pasa, que en el Feyenoord, para empezar, no están ni enterados, no están ni pensando, ni enterados de que Denis se pueda ir, no están ni pensando en que Denis se pueda ir, y ni siquiera tenían absolutamente nada de sabido del tema de que Denis de Clos se pueda ir, ¿no?, dado que se supondría que sería una cadenita, Denis de Clos se va, en este caso del Feyenoord, se viene a Chivas, y de Chivas estaría yendo a Fernando Hierro, y se va justamente para Arabia, ¿no?, esto lo que comentan es así, señores, que prácticamente, pues desde allá no hay nada, en Chivas aquí ya se dijo que aquí prácticamente no hay nada, y prácticamente en todos lados se ha hablado, señores, de que, pues, no hay nada, ¿no?, prácticamente, ¿no?, o sea, es así, es así el tema, no hay nada, señores, ni acá, ni allá, entonces, pues, bueno, sabemos que esto fue un tema simplemente para desestabilizar, pero quería decírselos, quería decírselos, porque la verdad es que, aún así, pues, muchas veces, pues, nos quedamos con la duda, ¿no?, la intriga de no saber qué es lo que va a pasar, al parecer, señores, Fernando Hierro se queda, y eso es lo bueno, así que, señores, pues, estaremos viendo a ver qué acontece con el tema. Noticia muy buena, señores, y noticia muy importante, resulta que el rebaño sagrado sub-16 acaba de coronarse campeón ante Atlas, así es, señores, una de las inferiores de Chivas, la sub-16, que la verdad es que muy bien, qué bueno que sigan y sigan y sigan su mando para seguir, para quien no lo sepa, Chivas es el club que si juntas también, y en general de varias, ¿eh?, pero si juntas todos los títulos que tienen inferiores, Chivas lejos es el equipo que tiene más títulos de toda la liga en la mayoría de las inferiores, ¿eh?, así que, bueno, el día de hoy, señores, la sub-16 tuvo un partido contra Atlas, la cual fue la final, final tapatía, muy buena, perdieron 1-0 este partido, pero eso no importa, señores, porque en la ida ya habían goleado, entonces este 1-0, pues no, no les afectó tanto, con lo cual se quedaron con el título de la sub-16 de este torneo, la verdad que muchas felicidades a toda la gente de la sub-16, la verdad es que no, no conozco a ninguno todavía, ¿no?, pero espero que de la sub-16, pues lo de esos que quedaron campeones puedan seguir, seguir creciendo, puedan seguir, este, avanzando, y algún día los veamos en el primer equipo, les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes, no creo que ninguno vea mis videos, pero si alguno lo llega a ver de todo corazón, les deseo lo mejor y, pues bueno, que pronto debuten, que pronto estén en la grande, ¿no?, dándonos también satisfacciones en el primer equipo, así que muchas felicidades para todos los de la sub-16 y, pues nada, señores, Chivas sub-16, campeón del fútbol mexicano. Asimismo, señores y hermanos, el día de ayer terminó también lo que fue la temporada regular para el rebaño sagrado femenil, el día de ayer ganaron en un partido muy bueno contra Rayadas, allá justamente en su estadio, uno a cero, señores, lo cual les valió para que, pues bueno, ya, quedar en posiciones altas de la tabla, ¿no?, como siempre lo hacen, y, señores, ya está confirmado el que será su primer cruce contra América, así es, tenemos Clásico Nacional en la femenil, señores, que también intentaré estar ahí pendiente. El otro día alguien me mandó un mensaje y me preguntó, Rocco, ¿por qué últimamente no has ido a la femenil? Lo malo es de que muchos partidos los acaban empalmando el mismo día que la varonil, o, por ejemplo, cuando fue el partido contra Monterrey, el 31 de marzo, este que acaba de pasar de Chivas, de la varonil, yo fui a Monterrey, y el siguiente día era el Clásico de Tapatío, pero a las 12, o sea, y yo no alcanzaba a regresar, o sea, yo me vine de Monterrey y salí como a la una de la mañana y yo llegué a las 12, aquí apenas, entonces, pues, imposible, ¿no?, entonces, pues, bueno, señores, trataré de eso de estar al pendiente, claramente me gusta cubrir a la femenil y es lo que se tiene que hacer, así que, pues, bueno, señores, Clásico Nacional, estaremos al pendiente también las fechas, aún no las han dado, pero en cuanto a las deñas, saben que aquí se las vamos a estar pasando. Así mismo, señores y hermanos, el día de ayer empezaron a salir muchos rumores de que el partido de Chivas contra Toluca, de esta liguilla que ya está confirmado, se estaría jugando a las 4 de la tarde, señores, información totalmente falsa, ¿esto por qué salió?, porque no sé quiénes, o no sé por qué, en Google o Google, como le digan ustedes, aparece, si tú te metías como que calendario Chivas o calendario Toluca, este partido salía ya publicado, pero salía como que se estaría jugando, creo que salía este martes a las 4 de la tarde, cosa totalmente falsa, cosa totalmente que no es así, yo quiero pensar que alguien puso ese horario mientras se daba el horario bueno, no así como, uy, perdónenme, perdón, quiero pensar que alguien puso ese horario de Google o alguien le modificó ahí, no sé, para poner ese horario, que era un horario, obviamente se los digo así, provisional en lo que salía lo bueno, pero señores, se los digo así, no tiene nada que ver, no va a ser eso, el día de mañana apenas estarán dando los horarios, yo creo que el partido va a acabar siendo domingo, ¿por qué?, ¿cuál es mi idea?, América estando en un lado y en el otro estando Pumas y Cruz Azul, los dos de Ciudad de México no los van a poner el mismo día, ¿a qué me refiero?, no jugaría América contra quien gane hoy el sábado y tampoco en el Azteca y tampoco jugaría, por ejemplo, Cruz Azul en el CEU, o sea, el mismo día, ¿no?, o en el Azteca y luego Pumas también jugando, o sea, no, eso no pasaría, entonces, de entrada, a esos dos los pondrían un día y un día, ¿no?, o sea, América el sábado o América el domingo y Pumas hoy, Cruz Azul el sábado, no lo sé, o sea, tienen que dividirlo, supongamos que América el sábado y Pumas ellos el domingo, ¿no?, porque América es primer lugar, entonces Pumas ellos el domingo, ¿no?, ahora clásico también el Regio, ese no creo que lo manden el domingo, yo creo que lo dejarían ese par el sábado, entonces a Chivas le estaría tocando, junto con Pumas el domingo, esto es una imaginación mía, ya lo estaremos confirmando el día de mañana, lo que sí les digo, señores, es de que no, no tiene nada que ver eso, no va a ser ese horario, este, no, no se preocupen, no va a ser a las 4 de la tarde porque hay mucha gente preocupada, además de que hay muchas páginas difundiendo esto, enojadas y es como de, no, no, es obvio que no va a ser el martes a las 4, o sea, ¿y a quién le quedó creerse eso?, ¿no?, pero bueno, el día de mañana, señores, también cuando tengamos los horarios, rapidito, se los voy a estar haciendo saber, ya se lo saben. Así que bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado, recordarles que si les gustó, suscríbanse y esténse siempre al pendiente del contenido que estemos subiendo, muchas gracias a todos ustedes, muchas, muchas gracias por siempre estar aquí, les agradezco mucho y pues nada, creo que ahora sí no me queda nada más que decirles, que como siempre, como siempre, como siempre, arriba a las chivas, vámonos.